arturo herramientas y mercados de pulgar hola amigos yo soy arturo en esta ocasión les traigo un vídeo de una canción de un compositor matamorense él es ales zambrano es un joven compositor de matamoros tamaulipas y en esta ocasión nos grabó una una canción que se llama eres hermosa la quiero poner a su criterio y agradecería sus comentarios acerca de esta canción él es ale zambrano gracias eres hermosa como un atardecer eres divina divina mujer ya dime que tengo que hacer para tener un poco de tu tiempo como una estrella que nunca tendré pero aquí tengo montones de fe y en otra dimensión tú ya eres mía y nos amamos y tomamos café me gusta imaginar que eres mía y una vida me creeré como llegando a viejos mirando el atardecer eres hermosa divina mujer eres hermosa divina mujer y no sé y no sé qué hacer para que me hagas caso acae 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 Y como duele el amor, debería yo entender que lejos estamos mejor, pero... Gracias por ver el video.